Música 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 ¿Cuál vas a soltar ahí? Este es de los bobitos Música Un azulito Ahí lo vieron Música 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 11 y 10 caballeros Un azul de los bobitos ahí Para el aire Música Música Estamos aquí en casa de Tony Rosado ahí Esta es una ocasión Única para mi de ver los animales De él ahí Música Música Nunca había estado aquí Música Paloma este huele más duro todavía yo creo Este es bobito Emilio Este es bobito Claro Ahí está Emilio Cano Osalo Joelito es pesado Y Tony Rosado Y un servidor que les habla Pion Compartiendo aquí Estas imágenes con ustedes Ahí espero que les guste El azulito ahí De Tony Rosado Señores Música 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 Esto no se ve todos los días Música Esto si Esto si es un palomeo de lujo caballero Esto no se ve todos los días Aquí en un mismo techo Osalo y Emilio Cano Señores Música Ya tu sabes Dime Emilio que hola Como están Aquí estamos Aquí estamos Aquí jodiendo Dime Osalo Yo creo que también Tony Puede ser de la morrocele fial Puede ser de la morrocele fial Música 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 Si 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 El tiro ese cuando ven así De cabeza No falla de cabeza Si elito está aquí Llenas Estas locos Jajaja Esto sale en cámara O sea no Ahora Este huele como el elegante Este huele más que el elegante Me gusta este Si esto le dicen el desagradable Música Aquí hay mucha mata Pero el techo es bueno Se ve de abajo Como si no hubiera tiro Mirá Se le abrió Se le abrió Se le medio abrió Es un autosucidio Un autosucidio Un autosucidio Es que voy a decir Es que voy a decir Porque no tiene vida Se va a pegar con una banda de mensajeros Miren Ponle un ataque ahí No pero son unos mensajeros Son mensajeros Que son modernos Jajaja Están dando ilusionados Un mensajero Ahí le dan los pastelitos Osalo No No Mira la competencia tuya Grábalo Osalo Ya Osalo no viene Sin hay comida Llega pidiendo desayuno Compadre Que clase tipo Y Emilio también No te vas a mentir Eso de pastelito Ni nada A mí que entrame Con carne de huevo Arro con gris Emilio también Emilio también llegó Pidiendo pastelito Y cosas Él te ven a ti Asocian el palomeo Asocian el palomeo Con comida Es que hay que vacunarse Que entra eso Ese es el palomeo Y eso no es el palomeo Tiene un poco de agua En un bolsillo Una camarita El cargador Tú va a pión Pero él no es tan gordo Que está aquí Que tiene que estar gordo No 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 De madre Compadre Están haciendo el día conmigo Están haciendo el día conmigo Siempre iba a ver Si Dime Si Si Le va a entrar Si Le va a entrar No Si Lo hagas Lo hagas al otro azulito Para allá Compadre Ese es uno que da vuelta Ahí Esos son de ahí El pinto Yo creo que también Es el viado No El pinto No es ahí Ese pinto Esto lo traje Para que no sabe irse ahora Ese pinto vino con el vallo Vino con el vallo No se ha tirado por el palomo Ese pinto no se ha tirado por el palomo No se ha tirado por el palomo No se Como hay que subir la threat Claro que lo voy a poner si yo pongo un astronaut bluezo con alas Los videos son muchos de guion Hay un pedacero, no viste como tenia la gente ahí? No viste el de Duatito hablando de Lumao y eso Cada vez que me enseña Lumao viendo ese Ya pillo, la gente van a Cuba Yo no he visto el de Duatito No lo has visto? Ya la gente van a Cuba y ya no bajan ni un pillazo Ese mismo es Se le trajo un video Y cuidado, le pagas hasta el doble No, pero que tu quieres sacarle? Yo se lo cojo y se lo sacamos No, pero que tu quieres el palomo? No, pero para que tu quieres el palomo? Lo vamos a ver? Lo vamos a ver Oye, donde saco? No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Esa es la maisona La loca mía hijo De un palomo de Fran, pero Fran es de Racomé. No, Fran es... Fran es de Juanero. Fran es otro de Juanero. Echaron una paloma. Se cae un problema. Se lo metió. El paticorto, Emilio. El achadaíto. Uno nuevo. Ahí yo lo cojo con la cámara. ¿Lo estás mirando ahí? Ahí lo tengo, lo tengo. Vaya, se ve chiquitico pero lo veo. Ahí. Ahí lo tengo, ahí lo tengo. Viene desprendido. Sí, yo sé. ¿Qué parte? Vamos pinchando bien. Vamos. Mira, como tú tienes la compañía de los elevadores, ¿verdad? Sí. Hasta aquí, ¿eh? Y después, ¿qué es? Sí. Está trabajando ahora mismo para el lado de ahí. Sí. 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 Es una Sunsi 35, caballero. Con el sol del mediodía. Sí. 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 el palomito volando viejo Me cogieron el satán. El satán es tan increíble. Llegó la comida y se desprendió del techo. Fíjate el solchón que voy a echar tiros y tú vas a ver cuántos han venido para mí. Está jalando que es un fenómeno. Yo no quiero, yo no quiero. Coge, coge, coge una, coge una que hay calor. Tú crees? Vamos a tomar una. Vamos a tomar una ahí para... Esto es un día especial. Vaya señores, compartiendo, palomeando aquí. En casa de Tony. Así mismo es. Fíjate si está andando cuero allá arriba. Cómo es, cómo es? Me está andando cuero. Yo ahorita tiene hambre. Yo ahorita no sé qué. Mira cómo los tengo. Ya está cogido, encajonado a todo el mundo. Bajando a todo el mundo. Ni lazo ni nada tuve que ponerle. Y el palomo no, o sea, no ha entrado. No, y el palomo no. No ha entrado el azulito. Él se puso a la gente a comer. El palomo ahora y pico. Señores, 12 y 5. Ahora fue que entró el palomo al techo. Nosotros nos bajamos ahí a comer y eso ahí. Bueno, es el mediodía, caballero. El palomito 2 y pico, caballero. Ahora fue que se tiró 2 y 5. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!